ok, nos vemos y chicos, los voy a encaminar porque, para que sepan llegar a este local y chicos, no invento, cada vez que lo hacen, aquí es, wow todo el día, vean, 4 de la tarde hasta luego fíjense dónde voy a salir, acabo de pasar por la señora Margarita y la siguiente semana vamos a estar grabando aquí otra vez todo lo nuevo, por eso llega estoy justo en la explanada justo en la explanada chicos, vean bien, justo en la explanada la virgencita, vámonos con ah, chispas, vámonos con Laila, vámonos con Laila y voy a agarrar de este lado, de hecho vamos a salir por el pasillo de la señora Susana por ahí tenía yo un comentario de chicos que me decían que dónde podían encontrar los collares, ok, chicos aquí está la señora Susana pero yo creo que ya está cerró porque ya es bien tarde ven, aquí es donde está la señora Susana aquí es donde está la señora Judith por ahí está tirachayito, este es el local donde compramos la comidita y todas las cosas que salieron, bueno, es aquí y justo en la esquina justo vamos a llegar con Laila este video va a estar pero bastante largo ya saben que me gusta prolongarme no sé si se me da ok, vámonos con Laila la próxima semana vamos a estar con Rita también ok, listo Laila, llegamos hola Laila, después de dos horas ay, qué bueno, pero ya quedaste ya, por fin, por fin Lai, Lai es de nuestros proveedores más confiables esto me lo voy a llevar para el canal de los Caguay todo lo que tengo de Caguay Laila definitivamente es la persona que nos abrió las puertas a San Ciprian Laila hola, mucho gusto Laila bueno, qué bueno que me tomen porque mucha gente sí no, 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 no aquí está aquí ven a Laila y ella fue la que nos dio el acceso a todo este hermoso mercado porque la verdad es que tienen mercancía bien buena Lai, ¿dónde estamos ubicados? dirección, horarios, teléfonos todo Laila no se sabe la dirección pero atrás de este edificio, chicos está el metro Candelaria esto es General Anaya y es a una cuadra donde ustedes van a encontrar en el mercado de San Ciprian las naves en la puerta verde en la puerta verde ¿esta es la nave verde? nave verde igual, si, adentro nada más cierto lo mantengo cerrado frente a la dulcería que fue mis papás ah, ok también hay dulcería, chicos por si quieren hacer pedidos de una vez parejo ajá y tu número Lai 55-43-62-75-16 ok, chicos de verdad es que Laila es una de nuestras proveedores más confiables ya tenemos tenemos la fortuna de tener proveedores súper confiables en todo lo que es el mercado de San Ciprián donde ustedes pueden tener acceso a todo esto y ustedes ya escogen comparan calidades precios atención todo eso tiene mucho que ver ahora sí Lai horarios y días de la semana de 9 hasta las 4 porque a las 5 no cierran la puerta hasta que la pandemia igual se sigue cerrando temprano ok chicos y de lunes a sábado los domingos no los estoy trabajando perfecto proveedor totalmente confiable envíos sí nada más tienen que esperar como van teniendo los pedidos porque luego hay gente que quiere que al momento se deposita se los mande sí no chicos es muy imposible y eso no pasa digo no no se puede y de hecho ninguno de los proveedores trabaja más o menos así por lo menos son uno o dos días o dependiendo a veces me tardo cuatro dependiendo cómo me van cayendo porque luego no es tan fácil y ahora chicos yo siempre se los he reiterado y creo que se los reiteré ahorita con Bruno cuando les llegue su pedido por favor graben video de toda la mercancía que les llega ¿por qué? porque si les llega a faltar algo es la forma en la que ustedes pueden reclamar eso que faltó o este Laila es la forma que ella tiene de saber si realmente faltó o no sí yo a veces les mando una foto de cómo está su caja porque a veces cuando la recogen en paquetería ya está violada abierta ya está abierta y eso ya no se corresponde a nosotros exactamente una vez entregando paquete en paquetería termina el trabajo pero yo siempre les he recomendado eso porque es tanto seguridad para ustedes como seguridad para los proveedores pues ahora sí Laila después de todo mi chorro mareador enséñame que es lo nuevo ¿qué tienes? y gana a todos sus seguidores porque te siguen muchos ¿sí verdad? yo lo he visto por acá andamos todos mira ahora sí ya tengo un poquito más ya y eso me da mucho gusto y a ti también vean chicos esto es muy son las cintas para pegar bueno las pegas en la pared y para medir a los niños estos se ponen de 80 centímetros hacia arriba les dicen son las reglas las medidoras las medidoras igual todo tiene pegamento y ya para el niño hay varios modelos a ver hay changuitos hay pececitos y había jirafa no sé si todavía aquí mira la jirafa estas en cuánto las tienes 8 pesos 8 pesos y esto lo usan tanto en los consultorios como tú vas midiendo su tamaño y se emociona en las escuelas las escuelas o igual en el área de comida donde ahora tienen las escuelas comedores para los niños les pueden poner las verduras en tu casa en donde quieras también tengo las heridas les dicen heridas o les dicen jovis se van adiviendo y van formando todos estos figuras esas las tengo en 15 y ya se puede traer muchas cosas y en youtube también les dicen cómo pueden armarse y de hecho vamos a sacarlo esto en el canal en el otro canal esos son rompecabezas a 10 pesos y 3 y acá los pintan con sus plumoncitos y acá trae para que lo desarmen y lo armen este está en 10 con 3 ok y este el juego del gato lo tengo a 90 la tira ya no gastas en papel ya no gastas en ruedas ya no se están peleando y así lo van girando y lo vendo por tira 8 bueno a 32 con 4 te sale a 8 pesos creo a 8 y a 7.50 por cartón 90 el cartón está muy bueno este está bueno este es nuevo este lo tengo a 20 igual son los pizarrones con las letras con las tablas y este aquí lo pueden borrar con este sí exactamente esto pinta y este es su borrador y esto lo utilizan hasta las mamás mi mamá tiene uno en el refri entonces apunta recados apuntas de todo aparte para los niños es muy funcional este pizarroncito así hasta les enseño y apunto mi número ay sí por favor porque luego ellos me dicen pero no diste el número aquí ya está tomen la screenshot chicos tomen la screenshot ay ¿a poco eres novedad es live sí como tú me quieras poner no te preocupes ya apenas yo me enteré y llevo como año y medio grabándote yo igualada llego live a una y te puede atender mi esposa Octavio ajá en el whatsapp y así ya lo pueden poner y así se va borrando vean ay guau ahí lo tienen ahí está chicos de todas maneras lo voy a dejar en comunidad se los voy a pasar en comunidad porque luego dicen que no pero ahí está ahí está ahí está ahora cuando me llegaron los chispapeles ajá me llegaron a 7 son de maderita no esas también son unas de 10 y estos no tienen imán no ah sí es que estos chicos estos son para que los pongas en el refri y ahí pongas fotos números telefónicos igual y también te sirve como pisa papel para libreta pero estos traen imán para que los coloques ahí en el baño en el refri y en el baño como te pegas una tira de metal ¿qué tal si pones ahí tu celular o pelgas o algo no había pensado no había pensado en el baño pero si Laila dice que en el baño en el baño estas si pones un cepillo de dientes le pones un hilito y lo pones ¿gana? ya sí ok estos son percheritos y estos yo los ocupo mucho los tengo en la recámara de mis gordos los percheros ¿en cuánto los tienes, Lai? igual a 7 7 ya si vienen por paquete pueden que bajen precios los percheros los percheros los percheros apenas llegó ya lo habíamos tenido pero ahorita volvió a salir se había escaseado los percheros de cinta a 10 pesos con este puedes decorar los lápices no sé tu lapicera lo que tú quieras eso está mucho en tendencia este lo tengo en 10 los anillos de luz a 6 pesos 6 pesos te los ponen aquí en la mano wow esos percheros mucho ¿no? no las costolas de hidrogel a 12 pesos y se las lanzan y no las las manuales todo lo que nos queda lo tuvimos en oferta la última vez a 9 pesos con luz y sonido y aparte pues se mueve se mueve 3D nada más si ya no nos quedan estos Lailes de nuestras proveedoras de papelería chicos que aguay de este lado y los mágicos a 12 pesos Lailes marqué los sumones indelebles de doble punto a 45 ok llegaron las libretas de BTS igual estos estas son mágicas son las de carbón ajá aquí también lo podemos poner y pon el número también ahí para que yo pongo tu número eso es 16 ahí está chicos eso es ninguna de las cosas y gracias a Novedades Love no no gracias eso es a como 8 pesos este lo tengo a 7 7 esta por la figurita también hay un iconio nada la tengo allá las marcas textas de barniz a 20 ok las correctores estos son muy bonitos de aquí les damos y por aquí sale a 34 el par te sale a 17 y ya lo das a 25 exacto 3 diarios de mi piez a 24 el par de estos no sé dicen que son kawai yo mucho no tengo son de la belleza de parita feliz de estos muñequitos que tampoco no sé como se llaman pero son los hamster son las mascotitas ah qué bueno que me dices ahora ya me hace estas las voy a una oferta 3 pesos 3 pesos que saben en 15 3 pesos ahorita lo conseguí económica y no manchas la pueden comprar a lo que quieran se venden muy muy bien ok las plumas de gel a 9 y las tijeras a 16 y este tiene un poquito y este es el juego de engrapadora a 25 con tijeras de este lado tienes a ver esta tijera empezaron a 22 y esto va a seguir bajando si oferta y demanda también llegaron estos mira estos en cuanto a 30 ya rindicimos y vienen del agua ah chicos es promoción hay que aprovecharla a 25 estos según yo brillan en la oscuridad estos estos brillan en la oscuridad y estos son los mate vean chicos y estos son fosforescentes también a 25 y que crees que se va a ayudar si si se ayudan a mi yo lo probé con mis gorros con mis gorros te lo di a Panamaco con eso te desestrenas o te desestrenas o te desestrenas son bonitas a 14 pesos son de de gallinita de perrito marcate estos a 28 a 22 a 25 el de estrella este me cago de llegar es una belleza a 25 pesos lo tengo barato eh chicos porque no le compren más caro si esta muy muy bonito ¿cuánto valen estos? ¿cuánto valen estos? ¿cuánto valen estos? a 32 este es del gordo ajá este es del gordo viene grande también tengo el correcto este es de mis favoritos chicos lo van a estar viendo en otro canal a 60 a 20 pesos cada uno son como mouse ajá mouse de computadora viene puerquito viene osito viene gato ajá las de engrapaderas a 15 pesos ajá esto ya las conoces a 25 las retráctil esa fue la salvación para mi gorda cuando estuvo hospitalizada ajá esa fue mi salvación libretito a 7 pesos este es nuevo le llaman cinta decorativa o para hacer el margen ajá a 30 como si fuera el corrector le aprietas de aquí y ya va decorando no sé una carta una hoja a 30 este lo tengo a 35 sello con plumón vean chicos esta es una belleza ya saben que yo ocupo mi mano para todo ajá y tengo mucho suscriptor nuevo y mucha gente que apenas va entrando a toda esta onda de San Ciprián y realmente vale mucho la pena que vengan a 17 sellos de 4 y de rodillo a 17 este también lo ocupan para hacer márgenes de hecho ahorita llegó una chiquita que te lo voy a enseñar este a 13 este es el largo ok tengo logos de Fortnite a 30 al pack y este de a 30 de unicornio ok este llegó a 18 como el peso reversible ese de unicornio a 18 ajá y el chiquito a 32 al pack 32 pesos este está bastante bien chicos lo compramos más caro ya tengo el escupe moco ajá al 7 suspiro el moco y lo lanza y lo escupe ajá este llegó a 7 dame cuánto pesos hostia este lo tengo a 6 y a 6 nos va a llover no 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 muchas felicidades por usted estoy aquí ajá muchas gracias porque no sabía ni conocía yo siempre andaba de aquel lado ajá y qué tal yo vengo de Tizayuca y qué tal le gustó pues sí porque ya conocía aquí va a ver después va a estar acá con dos likes chiquitos 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 y 4 este es una belleza este es algo con eso se hacen burbujas mucha gente luego no sabe algunos llegan a bajar por caja y algunos no ok eso ya es directamente con Laila chicos la pecerita 4 pesos oye Laila y manejas alguna página de Facebook para que ellos vean tu mercancía ok para que ellos puedan ver tu mercancía estoy empezando a ponerle pero si no chicos le toman screenshot le mandan whatsapp a Laila y ellas ya les cotizan ok tengo de estos de niño este ya llegaron los de bolsa a 18 el pack la arenita ay la arena mágica chicos a 10 pesos ay esta nos la vamos a llevar para el otro canal chicos para hacer la prueba con el slime esta muy muy buena este nos llegaron de chochitos ajá las oditas ajá la tengo a 16 y el de frappé y este a 16 ok para las niñas o niños también este es nuevo este apenas llegó ay vean este está adicioso y se estira mucho es metálico ajá está muy muy bueno fíjense le tomas cuidado que lo torna solado ok mucho este adicioso y me llegaron esos ah esos son una belleza hay 17 pero mira tienen alcancía y por caja también bajan una es transparente y el otro es metálico es como matizado ajá eso llegó a la pincera de plastilina ah esta también es una belleza 25 pesos chicos nos va a agarrar aquí un aguacero qué pasa esta también viene nueva presentación no vamos a estar pero vuelos dándonos ay estas a 14 pesos 14 pesos son instrumentos de instrumentos musicales para las barbies para cualquier sí porque las niñas las utilizan para eso y haces el sello que te digo ese no tengo a 13 pesos 13 pesos y este es para que hagan sus márgenes miren sus rodillitos ya lo ponen aquí ajá y vean los detalles de los más vean las gomitas son de puro dino vean este es de puro hamster antes de que se acabe ¿no? sí porque este va a volar va a volar ya ni yo alcanzo las gomitas de blister a 8 pesos para que no nos peguen más caras vean ya vean lo que les digo a 15 pesos son 15 pesos tengo estos de a 25 al paz no puedo anotar dan las notas y ya no tiene pegamento pero es nada más para dar notas sí esto es un es vlog de notas este me gusta a mí como para los teléfonos y que los tengas ahí en la mano ¿esto qué es? ¿qué es esto? estos también trabajan los vlogs y nada más que ahorita no tengo a 30 la bolsita con 10 y este lo intenté ¿cómo se dice que se llaman? Cachiman como los Cachiman vean chicos ya están bien hechos vejo a ver si tengo shopping todavía para mostrárselo vean ah eso son los shopping mira vean nada más que ahorita ya se me acabaron casi no hay de shopping ¿y de estos sí te llegan? sí sí me llegan espero que me llegue ya la otra semana muy bien porque no ha habido mucho ajá ahí también este a la cinta Washington a 35 35 pesos vean sí esa es una belleza me llegó a 35 también la tengo tienes modelos sí me llegó apenas varios modelos ¿qué? ya saben dónde pedir toda su papelería vean este ese me llegó en 150 ese es como la ceñeja pero es grande ajá y la puedes decorar y ya la puedes ir cortando con la guillotina que trae atrás esta esta trae su guillotina integrada chicos igual no crean yo también estoy aprendiendo sí todos vean 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 mis manos perdón mujer de trabajadora así estamos todos mira tú quítate las manos así ¿para qué haces? ni me sirve un dedo todavía sigue lastimada sí mira este es para que decores tus habitaciones tus cuadernos tus vean yo les digo que se parecen como a las a las que trabajaba ajá ajá sí que creo que nunca pudimos sacar esas no se vendieron muy rápido y vean ahí viene vean su taluta 150 trae 8 piezas ajá y este se siente bien 150 se siente bien son para decorar ¿verdad? sí es una belleza este también tengo el plumón ajá a 14 pesos este es para los niños ajá la mágica grande a 10 pesos me las ah no te ya te lo enseñé los indolídees tengo moneditos ah vean chicos tornasolado a 10 es que no no lo enseñaste este ya tienes de aquí lo tengo a 15 15 pesos a 15 pesos ya llegó porque estaba bien escasa sí tabletas a 35 para bueno son tablas son tablas para notas esas están bien bonitas a 35 pesos la libreta mágica negra 35 ok en sus cositas peguitos de agua este lo tengo a 10 y 9 por docena a media docena y este a 12 y a 10 después de media docena tú sigues la pistola de hidrofé chicos aquí es donde compramos esta enséñanos Laila vivo vivo para eso aquí no hay nada fíjense está del tamaño de mi mano porque luego piensa un poquito más grande y luego le dices que le sople le sopla y sale blanco y negro le vamos a pegar y no hay nada sale de colores no puede ser que me siga emocionando y le agitas vamos a seguir ya no hay nada ese es el libro mágico ya saben de aquí blanco de aquí de color y de aquí se agarra y te da el blanco y negro sale a 15 pesos 15 pesos la mami la señorita a 12 te voy a enseñar la 12 ok vean acá tienen de estes a 12 yo la tengo bien poquita y caniqueros a 14 todos de madera sale muy bueno y más de la roma y también vienes papel ah sí ya también con la pandemia metimos papel a 25 y me ha ido muy bien 25 pesos a 30 con 6 rollos pero se acabó pero mira ya también metemos papel o te renovas o te renovas o hay que meter de todo billetito ya sabes para las maquetas para las barbys a 18 la docena ok la arajita 5 ¿eso qué es? espadas inflables a ver déjame ver si por encima la pieza y la cita a 5 con 4 espadas no manches eso lo ocupan para las batucadas para los niños no les lastima si se pega igual si le andas dando un zape ¿no? para que te desahogues y se controle pero es la es la vara mágica esa la tengo a 5 con 4 espadas que sale 1.25 no manches y está bien dura chicos está bien dura esto ya no se rompe no manches esto es una monada y esto esta pera me llegó la tengo a 12 no es cierto a 22 el par y te sales a 10 por caja ponme 10 de luz aquí te hay la luz nomás que no se distingue 5 si me se ve esta apenas llegó es 9 besita yo no voy a venir a San Ciprión la chiquiera a 80 pero ahora llegó de Molle ya el chavo se nos agotó porque Molle va a regresar con todo ¿no? si pero está todo no bien ahora tenemos esta tenemos el caviar a 20 pesos en oferta estas se me acabaron las tengo en 5 5 pesos acabaron espero que me lleguen la semana ahí va tengo el lado chiquitos a 17 y el de niños a 14 burbujas a 4 y 90 por caja se las puedo dar tortillas se las puedo dar de un solo modelo y de reguilete de pollita 10 y la de pistola oye esta como se vende en 20 pesos nomás 7 por no soplo pero chicos como lo hacen tan fácil ya bañó la señora y la señora no ¿por qué? ya la bañó bueno no se preocupe ya la desinfecté señora nos sacrificamos tu cercana si se lanzan bien chicos estas a 5 el par y por la cena les mejor el precio baja también por la cena tengo las canicas a 5 pesos tengo las niñecitas barbie a 7 con aroma y los soldaditos a 3 estos se dicen y se desdicen estos 3.50 billetitos a 5 lámparos a 4 a 4 pistolas digo burbujas de silbato a 10 el par sillones a 12 ¿qué? a 8 no ha habido chiquitos está bien agotado también se está escaseando bastante 42.50 de aquí cobrate señora una disculpa ¿qué fue el mal que yo hice? dígame dígame a trabajar tanto con estas cosas de verdad no saben todos los escenarios que ya tengo listos ¿no? este lo tengo a 5 tatuajes para que se los pongan los niños las mamás no los regañan era lo que te comentábamos el 2.50 tatuaje siempre es todo el año todo el año y más ahorita que hace calor pero todo el año y a los niños o niños hasta la gente se lo tiene les encanta y se los ponen y se los ponen a 50 esto es la verdad que te digo la manzana te da 6 pesos traslina para hacer figuras ¿sí? esta es la que trae el señor ajá no soy nuevo muy bien pero medio aprendo a ver vamos a aprender todos la van enredando y le dicen los magos que no hay nada dale la vara no manches si quieren jugar en el parque también en el parque lo ponen ajá y se la lanzan ya y la voy a poner allá ¿qué tal? ¿qué tan complicado es? entonces si lo agarras pero lo vas poniendo al mismo tiempo mientras les vas dando cuerda ajá nada más que por más que quiero que me enseñen el truco no he podido porque ellos los magos la barran bien no sé cómo le hacen y la sacan así son sus secretos ajá eso es magia ya salió volando una ¿de qué está hecho? son varios de más y esta es otra ¿estas a cómo son? a doce ¿cómo te hagas esta amiguita? ¿esto? ¿y qué? ¿de dos? ajá le dicen que no pierdan la vista ajá que la desaparecen no manches si la hice yo seguro y luego le dices ajá que se fije bien y la parten a la mitad no manches esa es una esa es otro truco ajá o así vamos a ver así que aparece ajá pero hay que decirles cómo lo juntas pueden juntar dos o tres para ajá le enredan al reverso ajá y se les ponen bien 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 le dicen que le soplen que van a aparecer las dos y aparecen las dos varas el gusto es que es el par aparte esto es como de un material delgado como la minita ajá estas en cuanto están quiere decir que esas no te van a lastimar aunque te lleguen a dar ahí el porque es delgado sale 7 el par y 12 la grande y 12 la grande esas le ocupan mucho mucho los magos y los fallazos igual y para entretener a los niños ¿no? yo bien emocionada estas las vendo mucho como el libro de magia que te mostré estas son nuevas ¿no la hay? no ya tienen años pero lo que pasa es que no había llegado hasta apenas hace poco esas ven como vengan a Sanlipián diario y se encuentran cosas nuevas nada más quiero enseñarles mis paraguas señoras señoras hasta luego 35 en torno 40 in torno los barreros que son estos hay 5 nada más si tiene esta viejita pero para que vean que mira no se rompen 35 yo tengo el mío yo tengo el mío este lo tengo en 13 y 12 después de media docena y este lo tengo en 20 uno es calado y uno es hojado lo que cambia es el material el material el crono todo lo que cambia tengo el de 12 de 8 y tengo los como para todos los presupuestos chicos tengo estos también los chiquitos y tenemos modelos pueden escogerlo como ellos gusten tenemos pizarrón mira hasta ya lo puse cortí ahí está deberías de ponerlo grandote acá si ya pronto 45 que 35 y 85 este es como de triple A como de este es más resistente y le dura bien y aquí tiene su abaco igual puede su plumón yo ya tengo caballetes de 60 60 yengas no si ahorita te consejo estamos de este lado porque yo vengo por yengas te digo ya un poquito ya se ven más más surtidos aquí están tengo de 20 de 30 y de 35 ahí están hola buenas tardes así dos tamaños ok tengo dominoria 12 ajá tengo caballetes de 23 y el otro yo se me pagó el más económico el más económico ok tengo estos de 10 pesos las maquetas estos salen a 12 y por 12 navajas ok el tan gran también a 10 y por 12 navajas es de armas 6 figuras con el mismo cubo si ese es cubico a 30 el dominá 25 ajá viene así para que mucha gente no los conoce viene todo de madera con el nombre en inglés y el número tengo el número y aparte el material viene bien no viene rebabas no viene tengo el número con imán a 25 del 0 al 9 para el refri ajá para el refri para el niño que no sabe ya hacer los números suman con este les queda muy bien el de botones lo tengo a 30 y este lo tengo a 25 este como va para muchas edades este es como más para los niños de fresco los chiquititos los que apenas van empezando con su motricidad este ya es como los niños de primaria tercero de primaria y esto es lo bonito que en la parte de abajo tiene también la misma figura para que ellos se vayan guiando este el libro si lo remate si vienen ya no tengo currón de oreña pero de 50 2.50 entonces todavía pueden mandar envíos sí ya está lo que hay aquí ya no trabajé el libro ok y aquí tengo las manitas pegajosas 9 el par y no 7 el par 9 el par y no es para la jumbo ajá las burbujas para las que compraron las las estas camaritas ah yo vendo el concentrado vienen a verme a 30 con 12 este igual lo tengo a 45 y si vienen de lado por par se los doy a 80 a 40 se los combo este lo tengo a 10 pero tienen que mencionarlo chicos ajá y si te mencionas este lo tengo a 20 y uno con gel ajá a 65 y a 70 ya que tengo todo el sustituido de goma todo este en cuanto está está a 16 el par a 8 ajá para que no la caigan más cara ay chicos yo no tengo baratas ay chicos este lo tengo a 5 pesos va en varios monedas este es de 3D lo pueden pegar en el baño en su libreta en el refri en la ventana mi mamá lo tiene en el baño si no se despega con el bocón ni en la pared ni en ningún lado yo las tengo en la pared con muchas lámparas ahí en el set y no se despega este monedas ay se me acabó bien lo estoy veniendo bien a 10 pesos pero quítalo y traigo a diamantinito si chicos tiene ay perdón proveedor totalmente confiable y a un super precio de hecho está superando los precios de peña a 10 pesos la tengo barata para que vean ya esperamos traigo un poquito más de esos pero se está yendo bien rápido si este se va a escasear de voladas la lol a el 55 la del diario los billetes a 5 y 4.50 después de media docena tengo los 3 tamaños muy bien y acá tengo los sillones y perro de sillones si creo que se le dio a todos que precios la perdón a 6 ajá y a 23 a 23 le lleven a su perrito a su bebé para todo lo que para las mascotas o para el baño ahora sí que las mascotas se han convertido en niños ya te dije pero está veniendo muy bien bastante bien y bueno pues Lai es proveedora totalmente confiable chicos para que le tomen screenshot esto lo deberías de pegar por acá son de nuestros proveedores más confiables de todas maneras vamos a estar recorriendo la semana que viene todo San Ciprian para que se den una idea de todo lo que pueden llegar a encontrar aquí Lai si por va a estar yo estaba en 55 43 62 65 y así sea él no se tiene en un posteario ajá y espero pronto pronto ya si lo quiere y yo lo tengo en Facebook ajá ok a partir de cuántos son los envíos Lai lo que ellos dicen yo no pongo mínimo de compra ok y nada más que no tengo que aprovechen su envío ajá para que no les salga tan caro ajá pero todas las dudas que tengan todo por va a estar mi esposo les contesta nada más digo no se me desesperen porque los tríos no son muy rápidos por más que quisieramos mandarlos al momento deben esperar a que salga y luego quieren al momento pues ya entiendo que les apagaron pero hay que esperar a que salga a que salga ok también chicos hay que acoplarnos a lo que diga proveedor mayoreo a partir de de tres piezas en alemán de tres piezas y no les sube mucho cuando uno tiene mercancía nueva cada cuando te llega Laila ya ahorita nos está llegando el diario ya los estamos haciendo ya los dos chicos pues ya saben que diario van a poder encontrar mercancía nueva con Laila de hecho ya se ve un poquito más ya vean chicos ya estamos avanzando pues bueno proveedores seguidores por vernos también porque muchos vienen y entrego ay vean que es esto chicos los regales que me dejaste que dieron ah del día del niño ajá gracias una escritora que le dice te dejó esto a mí me gusta vernos es Simba sí es Simba y Nala es Simba y Nala me gusta darnos porque luego piensan también de hecho yo tengo una foto que me mandaste les pido la foto para que vean que los doy vean muchísimas gracias Leonardo Rivera gracias creo que le mandamos un detallito del día del niño él fue el que recibió y esto lo pintará él oye no lo sé no le pregunté pero está muy bonito porque esto no es como madera como luna es como una tela pues muchísimas gracias Leonardo esto definitivamente es Simba y Nala y va a estar en mi igual me cayó de perlas por mi aniversario pues muchas gracias Lai ya saben están visitando por acá Lai y de aquí chicos algo más Lai no a ti muchas gracias a todos tus seguidores por vernos y los esperamos ya saben que yo siempre lo recibo bien de todo lo que gusten pueden preguntar no hay problema y aquí estamos pues aquí están para servirles chicos yo te voy a encargar este tantito Lai porque voy convicto a ver qué es lo nuevo que nos tiene entonces ahorita y tengo una deuda pendiente entonces tengo que regresar te lo agradezco mucho Lai cuídate mucho Lai y pues ahorita sí ya me lo guardaré que hay ahí por favor subidos listo ok ok chicos ahí está Laila y nos vamos con Vico uy chicos es que venir a San Cipri wow todavía tengo muchos pendientes la siguiente semana vamos a estar grabando con nuestro proveedor mayorita ya no es de ahí de las carnes vamos a estar grabando también con gris vamos a sacar locales nuevos y pues bueno vamos a ver un poquito de lo que tiene Promo y Nova les parece y lo agarramos comiendo señor Víctor provecho el señor Víctor es de nuestros proveedores de San Ciprián que siempre nos están castigando porque nos dejan grabar señor Víctor Promo y Nova este local les encanta les gusta mucho manejan mucha mercancía variada y esta vez nos van a enseñar un poquito de todo lo nuevo señor Víctor donde estamos ubicados buenas tardes estamos ubicados en la nave roja local RF 18 sobre la banqueta a un costado del puente vehicular estamos afuera no adentro estamos sobre la banqueta nuestro número 55 22 72 82 19 hacemos envíos a toda la república a partir de mil pesos más su paquetería esta vez les vamos a mostrar lo más nuevo hay cosas hay productos que ya son consolidados que ya la gente conoce pero hay productos que ya acaban de llegar y se los vamos a mostrar a la audio a todos ustedes bueno chicos pues vámonos con las primicias tenemos esta lata esta acaba de llegar usted fue el primero que sacó estas cosas y después lo están buscando bastante como que se está consolidando en el mercado se está consolidando por el precio se llama Star Monster vienen 8 modelos exclusivos ajá en la lata vale 50 pesos esta lata no la encuentras en otro lado ya porque la tratamos de agarrar un pequeño lote y lo tenemos nosotros solamente lo vas a encontrar aquí en San Cipri listo tenemos este sobre también acaba de llegar este sobre vale 72 pesos la caja ajá con bases ajá y dos figuras anteriormente había llegado la caja de esta hermosa la básica ajá que era esta que valía 90 pesos ajá ahorita ya hay dos esta de 90 y esta de 72 esta es de 6 para 10 pesos y esta es de 3 para 10 pesos para 5 pesos para 5 pesos este trae dos bases dos bases y dos figuras esa también acaba de llegar ok en mercancía que acaba de llegar después de ahí tenemos las figuras de bajo terras estas están en 150 pesos las cuatro son originales ajá tenemos estos Play Doh de llavero molde con llavero precio de estos 25 pesos 25 luego después de ahí nuevo volvió a llegar de Beyblade está 80 pesos este es el original señor es original es original tenemos también este no sé si la vez pasada que viniste salió pero te lo mostramos es un set de Mega Constructs es de caballeros medievales vale 55 pesos ok después de ahí nuevo nuevo tenemos esta chulada esta acaba de llegar son squishies pero se estiran chicos este este está a 25 pesos ay mi triste se rompió mi corazón en mil pedazos algo dentro del 8 ahí está mira ahí está regresa a su modo original que es como con harina es como con harina pero ese squish ya lo inventiste ¿cómo está? 25 pesos ¿cuántos modelos? es puro perro nada más viene en colores la mitad de la caja trae 6 de estos ajá 6 colores de estos y 6 colores este combinados está pero buenísimo este mira ay se rompió chicos este es una belleza tenemos este luego después de este tenemos esta esta acaba de salir también nos llegó este que es de Chupa Chups vale 25 pesos se mueve la figura tenemos al soldado y a Kylo Ren ok también se mueve la figurita y mueve sus brazos esos estos también son nuevos son de madera es este desarmable de madera es de la marca Fisher-Price vale 45 pesos este es onda vintage ¿no? ya también en los juguetes entra toda la onda vintage después de ese este no sé si lo conocían no sé no lo había destapado ajá son figuritas de Star Wars cabecitas de Star Wars tipo hielocos o gogos vale 60 pesos la caja con 30 sobres sale a 3 pesos ok este me gusta tenemos de este llegaron varios ahorita nada más me quedó este vamos a traer más son de la marca Hadatoys valen 160 este es de Guasón pero hay de todos los Avengers y hay de Batman y hay de otros mira aquí está este está en 200 pesos viene la figura de metal y su batimóvil ¿son como coleccionables? son Hadatoys son coleccionables ok después de ahí tenemos estas estas también llegaron son las descendientes ajá son sin caja pero también son originales ¿y estas en cuánto están? 300 pesos lo que vale una lo que vale una lo que vale una lo que vale una esta también acaba de llegar figurita de Minecraft este viene en cubo precio de esta 40 pesos 40 pesos vienen colores diferentes y vienen modelos diferentes son 12 modelos diferentes no estas me encantan estas princesas ya las habían grabado ¿verdad? pero estas son una belleza y tenemos mucho suscriptor nuevo porque nos castiga sí señor perfecto vean chicos tenemos esas princesas esas vienen de 25 pesos la pieza ajá este te puede salir princesa o príncipe ajá ahorita estamos abriendo uno a ver si tenemos una princesa una princesa miren no que emoción salió príncipe pero puede salir princesa o príncipe vale 25 pesos viene surtido viene a la suerte su casita y todo tenemos estas estas popis llegaron pocas piezas son originales son de sonidos valen 250 pesos no inventes tenemos estas figuritas ya anteriormente habían salido contigo Lau pero para los nuevos suscriptores valen 30 pesos 30 pesos o 28 por serie de 21 de 21 diferentes mira para que le hagas el screen vean los detalles de los ojos entonces están muy bien hechas salen a 28 pesos ok después de ese tenemos este estas son mascotitas suelta la mordida cuando le metes el dedo y ahora después se queda como una orgollita para que sea llavero se llaman big bites pero ya lo puede abrir si se puede a ver yo quiero ver si duele traigo uña traes uña apriétale no pues es que no tengo ni fuerza ahí está ya te agarró no duele chicos no duele eso lo voy a hacer con la uña mucha para decirme la abuela ok esto aquí hay hay diferentes big bites son 14 modelos diferentes está a 20 pesos excelente luego tenemos este sobrecito de tomas este sobre de tomas trae un mini mini trenesito mini vagóncito ajá y vale 15 pesos ok después de eso tenemos hot wings de 20 pesos y de 25 pesos tenemos dos precios ok tenemos estos que son los bullchamps este es versión china es imitación pero sirve para lo mismo vale 15 pesos pieza ok se sirven para unir este y hacer figuras son como figuritas no tenemos este los kitty está a 5 por 100 pesos también ya lo conocen las figuras de baby yoda bajaron mucho los kitty si bajaron bastante 380 pesos el juego de 6 también tenemos ah esta acaba de llegar también este anillo son anillos medievales están a 15 pesos pero están de muy buena calidad de que estoy tratando de abrir uno te hablan Ibar miran chicas oh por dios no no sé son anillos medievales están a 15 pesos están súper bien pero de que es plástico duro es plástico y de entrada si es para niñitos porque viene el tamaño si porque se abre el plástico se abre del tamaño que quieras este también está es muy buen producto está a 15 pesos ok tenemos este vaso de bome en forma de lata ajá llegó promocional está en 20 pesos o 3 por 50 ok este tarro de Jenny Walker ay guau para el día del padre exactamente están 30 pesos ajá es promocional también lo regalan en la compra de las bebidas pero aquí lo conseguimos suelto sin bebida tenemos esta colección es de tazos pero es de Digimon este tazo no salió aquí en México ajá es peruano ajá pero son tazos originales y lenticulares miren lenticulares es que cambian que se mueven ah chicos esa palabra no la habíamos conocido este tazo está en traen 3 piezas 3 piezas cada sobre ajá cada sobre de 3 piezas vale 6 pesos ajá pero no lo vas a encontrar tan fácilmente porque es peruano es peruano después de aquí estos los kitis están a una pieza 20 pesos o 20 por 300 pesos ok baja a 15 pesos es una plastilina ajá con el ratoncito a diferencia de este aquí salen puros gatos ajá estas son sus mascotitas estos son ratoncitos chicos estos los abrimos en el canal nuevo aquí está su mascota de este este viene un quesito y viene una ratita y aquí viene su gato exactamente después de ahí tenemos cámara de burbuja ah estas son reversibles ajá estas te valen 70 pesos ajá son de la marca famosa ajá luego después de ahí nuevo tenemos este lado esta está de la cama ah la cámara está en 60 pesos viene con un repuesto ajá trae luz y sonido ajá ok ah bien tenemos este ventilador está en 30 pesos o les pongo 4 por 100 pesos ok es de los M&M's ajá luego después de no por favor la Sailor ah Sailor perdón Lau perdón la Sailor tenemos esta Sailor Moon son 5 por 500 pesos de a 100 de a 100 pesos aquí está la buena la Sailor Moon nada más que como son desarmables luego me las agarran y ya no las sueltan no manchín guau vienen las 5 vienen las 5 si 3 como es mi muestra ahí están un poco gruesas pero ahí están 3 ajá luego tenemos esta ajá después de ahí tenemos el huevito de Hachimal este está en 20 pesos o te pongo también 20 por 300 ok esta LOL llegó con luz ajá es imitación pero está a buen precio y le prende el vestido ay chicos esta en cuanto esta esta en 30 pesos 30 sale son como cook cake aceptamente son como muñecitas de cook ok nada más esto luego después de eso tenemos esto aquí es un squishy pero de pan y huele a pan mira huele ay chicos huele delicioso precio 40 pesos y nada más llegó así solo llegó pan de este solamente una pieza no manchen este está súper bonito después de ahí tenemos el slime de mombos vale 18 pesos ajá tenemos si tienes nuevos suscriptores si quieres te abro uno ajá este se llama Char Kitty es un producto español que viene de muy buena calidad y está a 15 pesos ok que viene viene una figurita y un libro para colorear ajá pero es a terciopelado ah como los unicornios que alguna vez sacaron aquí exactamente mira la calidad es esta vean de esta calidad aquí está la figura y está el libro el libro trae para colorear y es didáctico este te vale 15 pesos la hoja después de ese tenemos este que lo destapo por todos tus nuevos suscriptores si porque diario se suscriben este está a 12 pesos también es a terciopelado y es español después de ese tenemos el perro Chargo este está a 12 pesos mira ve la calidad vean chale después de este lado tenemos esta arena esta es kinética es original y está a 15 pesos 15 pesos es de la marca Spin Master ok después de este tenemos el Clutch no sé si lo ubiquen este lo agitas le echas agua lo agitas y aparece una figura con accesorio y aparte chicos esta tiene como esa nieve como nieve porque no es ni arena kinética no es como nieve le pones agua y de hecho esta ya la probamos en el canal nuevo le pones agua y se hace como toda una nube esta es una belleza en cuanto está esta está a 45 45 pesos luego tenemos este para turnar suscriptores a ver si tenemos uno aquí destapamos uno que es lo que te gusta aquí no vivo para eso mira este es una un carrito que es pirinola se pone el dedal o se pone el conito y ruedan arriba de ya sea así ay perdón segunda toma se pone así o en el dedal en el dedal también te lo puedes poner nada más que esta va boca arriba ahora no quiere el agua aparte chicos estos son no me acuerdo 18 modelos 18 modelos ahí está mira y se les intercambian las carcas los cascos y aparte aquí hay unos que son fosforescentes brillan en la oscuridad brillan en la oscuridad estos casquitos son uy no estas son unas bellezas precio también ya es clásico a 10 pesos o 180 la caja la uva ok tenemos este es nacional vale 60 pesos me cago chila uy grandote luego tenemos el bicho ya clásico porque lo piden un buen 136 la caja con 16 este es uno de los fosforescentes si porque también ahí salen fosforescentes hay unos que vienen más grandes y otros más pequeños y aquí hay unos que cambian de color con el agua tenemos este bicho este también es este ya producto que piden un buen todo el año ajá de estos hay bueno el tamaño es al triple de los que venden aquí adentro ajá y este la calidad es la calidad es superior aparte hay unos que vienen en la oscuridad otros que cambian de color con el agua este vale 72 la caja con 12 piezas sale a 6 pesos miren aquí está la muestra ajá hay unos que cambian otros que vienen en la oscuridad de estos luego tenemos aquí llavero este llavero de Stitch llegaron 10 este bajó un poquito de precio te lo pongo en 250 bueno está bajada en 250 con 10 ajá Among Us a 50 pesos todo el llavero de aquí la mayoría es de 50 pesos hay unos que vienen dos sueltos y otros en tira este de Among Us está a 50 tenemos esta tira ajá en 240 de Naruto también son llaveros tenemos esta estas son figuras de Among Us se les destapa y viene con el hueso estos valen 200 pesos también son de buena calidad después de ahí tenemos Pikachu Baby ajá tenemos Spider-Man Negro muy bien ajá veanme pasando modelo si por favor tenemos a este Pikachu Pikachu rapero este ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama este? Dodo no Zaydo 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 es el que siempre le duele la cabeza ¿no? si este no sé quién sea pero es un Pokémon también ¿cuánto? esta también de 50 pesos este es otro modelo ajá pásame modelos este viene con anaranjado este es otro modelo mira este es otro modelo son puros Pokémon ajá pásame esa hombra araña por favor el hombra araña azul este hombra araña azul ay chicos y ahorita viene Kitty ya la vi otros tres tipos pero apenas van a salir miren aquí están aquí están uno, dos, tres para que los saques ajá tenemos una tira de Kitty a Mongos ya le enseñaste tres Kitties y la Melody 200 pesos 200 pesos ay estas que son clásicas también princesas 5 por 250 también todo es de 50 pesos y tiene lo nuevo ajá Capitán América ajá 50 pesos también tenemos Spiderman ajá 50 también todo eso todo es de 50 Chimuelo Chimuelo ¿qué? tenemos otro Spiderman diferente ¿de qué? esos son de buen material ¿no? son buen material Mario este es Luigi ah tenemos a Luigi Stitch que lo piden un buen en llavero Squarum este es otro Pokémon ajá la Chimuela eh Furia Luminosa y Mario Mario por fin así ¿cuántos vienen? 2, 4, 5 de esos te venda los que quieras a 50 pesos porque como son un buen de modelo luego se llevan un surtido en general ok chicos después ahí tenemos ese tiro al blanco pasame este es clásico arena mágica este vale 50 pesos pieza viene con 4 dardos ok esos también eh salen a 45 pesos son tiros al blanco pero para bebé para niño porque no viene con puntas viene con de contacto con vento ah 106 155 130 después de eso tenemos si quieres pásate para acá al lado para que grabes acá no no ay vean el perro el perro entra en la cocina ya nos van a cerrar chicas es súper tarde mira Baut en esta zona tenemos la en esta parte tenemos la zona de maquetas casi toda la maqueta es de 45 pesos a excepción de Godzilla y Baby Yoda estos traen luz este y este valen 90 pesos todo lo demás 45 ok llegaron estas trolls estas son 4 por 140 pesos también regresó con todo regresó de la película y mira vienen articulados y con pelo tenemos un ramonzote 60 están 200 pesos de hecho hay mucho de trolls si hay mucho de trolls ok mira este de pin y pon está en 90 el par es de niño igual que esta monado este pin y pon está en 80 el par ajá quieres que te va a pesar si lo que alcances esta este troll vale 130 trae 4 son de terciopelo y con pelo de verdad si vean su pelo este vale cual más esta pin y pon trae luz escanea la luz ajá escanea cualquier color y se aparece la cabeza de color que la escanees este está en 85 luego tenemos esta pin y pon princesa vean son 3 por 120 si luego tenemos toma agil esta pin y pon viene con bebés vale 120 pesos los mini accesorios que tiene luego tenemos esa es una belleza pin y pon hongo 20 pesos vale 100 pesos 20 pesos luego tenemos pin y pon bruja 110 el par ahora si de 24 luego tenemos pin y pon caballo 100 pesos 100 pesos luego tenemos es que me falta ese ya creo que de pin y pon ya te grabé todo el lado ya nada más falta la parte de acá llegaron estos popit pero estos popit son de personaje viene capitán américa viene iron man o sea son más caros pero no están choteados viene spider man están en 55 pesos 55 pesos así es estos no los había visto no 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 estos también llegaron hoy por eso te pedía que me dieras un poquito de tiempo tenemos esta serie también esta se arma un círculo de avenger entre los 8 armas un círculo y son de buena calidad valen 350 los 8 luego después de aquí tenemos estos peluches 3 por 180 son de la marca famosa de la misma marca que hacen los nenucos luego después de ahí tenemos la frozen llegaron unas pocas colecciones todavía hay 5 por 120 si tenemos esta serie esta acaba de llegar 110 pesos 4 avengers articulados diferentes luego tenemos este aceptar esto es mi monada lo vamos a probar porque yo tengo uno este jelly se están en 75 cada uno le aplaudes y sale corriendo y sale corriendo luego tenemos no moms este no moms este está en 60 pesos son 5 son 6 fundas para esta figura le aprietas trae un vibrador y va caminando con el vibrador pero se le pueden ir cambiando las fundas este está en 60 pesos después de ahí tenemos este onward de la película son 2 por 150 aquí lo puse repetido pero te lo despachamos así diferente así es después de esto tenemos minecraft el evocador vale 100 pesos es original son dos figuras luego después de ahí tenemos los power rangers grandes de 100 pesos el par de power rangers con moto 120 o power rangers morfo valen 140 ok tenemos estas pistolas en 80 pesos por todos lados se vende 80 pesos el par tenemos este ya me asustó muchas veces este de bakugan te cuesta 150 con 3 este también es una belleza te ahorras algo de dinero cuando compras este a reserva del otro si tenemos estas la lalopsi están bien bonitas son originales también valen 70 pesos luego tenemos que más me falta esa pistola de fornite te está enseñando lo más malo pistola de fornite 160 pesos ya vean los panes trae dos pistolas y dardos tenemos ese bájame el disparador de toma si lo cansa a verlo si este en cuanto está está en 55 es disparador de los trenes que te enseñé anteriormente aquí tenemos llaveros de fornite valen 30 pesos o sellos también valen 30 pesos sello sello trae su sello y es una figura de colecciones de tenemos esta tira de star wars son dos diferentes por ciento no es cierto por 85 pesos tiene la figura y la nave estos son transformers pero son bueno lo sacaron tipo retro vale 100 pesos el par son originales también son vintage después de ahí tenemos la zona de lego todo lego anda sobre 25 pesos digamos como este este de a mongos vale 300 pesos la serie con 12 después de ahí vean chicos a mongos a mongos naruto naruto avengers superman este es liga de la justicia no super digo batman más abocado a batman a batman star wars tenemos mandalorian el mandaloriano que está ahorita de moda tenemos cinco noches con freddy haylo pero el lego tenemos esta que es de moto con betpull y me parece que ya por el momento el mandaloriano ese es también mandaloriano mandaloriano chicos así lo más más nuevo la u es eso teléfono señor 55 22 72 82 19 en todas maneras al final lo volvemos a reiterar chicos mandamos el pedido por vía whatsapp no tenemos está hecha esta pieza vale $550 una belleza ahora si ya terminamos ya ve de lo nuevo la u ok chicos estamos ubicándose local RF18 nave roja a un costado del puente vehicular sobre la banqueta sobre la banqueta estamos de lunes a sábado de 10 a 5 envíos hacemos de lunes a viernes la compra mínima de mil pesos mil pesos y el mayoreo a partir de las piezas yo te mando el catálogo y te doy el precio ya que tengo aquí a partir de lo que tú quieras llevar ya nada más tú pagas la paquetería ok y si yo vengo aquí y compro una sola pieza sube no es el mismo precio hay una que otra pieza que si te lo subo pero si me comentan que vienen de parte tú ya no hay bronca ok chicos teléfono 55 22 72 82 19 chicas pues es de los proveedores más confiables usted maneja toda la onda voy a pasar de hecho ya tenemos rato con el señor Bill y cada vez que vengo a San Cipriano perdemos la oportunidad de grabarlo porque sé que a ustedes les interesa mucho promo y no va entonces bueno pues nada ahora sí nos vamos cuídense mucho tengan un excelente inicio de semana y les prometo que la próxima semana vamos a estar pues haciendo recorrido yo creo que completo en San Cipriano ya nos hace falta y pues tenemos proveedores y mercancía muy buena de este lado que a ustedes les puede interesar los quiero mucho cuídense mucho bye bye vean chicos ahora sí vean esta belleza no puede ser la compra en acuacolor los quiero bye